Egipto no es Túnez. De momento el presidente Mubarak sigue sin escuchar el grito de la plaza Tahrir, que exige su dimisión desde hace 13 días. Gracias a la protesta, la oposición ha ido logrando concesiones. La última, la reforma de la Constitución. ¿Será suficiente para que esta gente vuelva a sus casas? Las autoridades quieren la vuelta a la normalidad, pero los alrededores de la plaza siguen siendo una especie de zona cero. Esta panadería ha abierto hoy sus puertas por primera vez. El dueño piensa que las condiciones de seguridad ya son buenas para trabajar. Lo mismo ocurre con los bancos, aunque mantienen las persianas de metal protegiendo sus cristaleras. Otros directamente no han abierto. Las agencias de viaje suspiran por el retorno de los turistas, que huyeron nada más comenzar la revolución. Otros, en cambio, están haciendo su agosto. Este vendedor de banderas asegura que puede ganar 5.000 libras egipcias al día. Unos 600 euros al cambio, toda una fortuna. También los puestos de comida ambulante tienen buen negocio. La oposición mantiene su pulso firme a Hosni Mubarak, que aunque las autoridades están reclamando la vuelta progresiva a la normalidad y aunque hemos visto que ciertos comercios y algunos bancos sí que están abriendo sus puertas, lo cierto es que el pulso político se mantiene en todo lo alto y la protesta en la plaza de Tagrir sigue tan viva como siempre. Ahora falta que reabran escuelas y universidades. El doctor Jamal Abdelhadi, de la Universidad de Al-Assad, piensa que ahora todo estudiante digno debe estar en la plaza, así que no hay prisa por volver a las aulas. Los medios fieles al régimen mienten. Según ellos, en la plaza apenas hay 3.000 personas al día. Les llaman radicales. Seguro que no informan de la oración que los cristianos han compartido hoy con la mayoría musulmana. Por encima de religiones, todos estos egipcios comparten un objetivo común, derrocar a Mubarak.